Continuamos y vamos ya a la auto evaluación 2.6 en la unidad número 8 para octavo grado y tenemos que el resuelve y marca con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste si debes de ser consciente con lo que respondas. Si, podría mejorar y si no aprendiste el comentario respectivo para mejorar tu orientación o estudio. Veamos entonces que nos dice en el ítem número 1. Organizo datos y determino las medidas de tendencia central, tal como se muestra en el ejemplo. La siguiente serie de datos corresponden a los kilómetros recorridos por día por dos taxis de la cooperativa Santa Fe en los últimos 10 días. En la unidad número 1 aparece acá los kilómetros recorridos por los 10 días igual en la unidad número 2 de 300 el primer día, 275 kilómetros el segundo día y así hasta llegar al décimo día. Vale, ¿qué debemos de hacer? Dice, con los datos de cada sucursal realiza lo siguiente, vamos a hacerlos en las dos unidades. Ordena los datos de menor a mayor, identifica el mínimo y el máximo, determina la mediana, identifica el valor de la moda y calcula la media aritmética. Vale, vamos a comenzar a ubicar el dato menor, vamos a ordenarlos de menor a mayor. Lógicamente, vamos a identificar el mínimo y el máximo, veamos por acá, 250 al parecer es el dato menor, unidad 1, unidad 1 sería 250. Vale, tengo por acá el primero, luego, ¿quién iría? Tengo por acá, 325, creo que es el, o que hay 300, está el 300, por acá, luego está 325, luego está 350. Vale, lo vamos a ir marcando, ah, se me olvidaba, 335, acá, 335, está el 350, por acá, veamos, 370, por acá, ok. Veamos, luego del 440, está acá, 440, luego está 450, dos veces y terminamos con el 580. Vale, voy a dejar por acá, 580, entonces, identifico el mínimo, el mínimo, identifico el mínimo y el máximo, 250 y 580 para la unidad 1. Bueno, entonces, en la unidad 2, comenzamos, aquí hay un 300, por acá, 300 es el menor, ah, 275, voy a ponerlo por acá, 275 es el menor. Luego está el 300, 300, vamos a ver, está el 340, 340, 375, 375, está el 380, por acá, 390, 390, otro de 300, ya no está, 450. 470, acá, 470, 490 y 560. Vale, entonces, para la unidad 2, vemos que sería 275 y 560, la unidad menor y mayor. Vale, vamos a continuar con estos casos, vamos a bajar un poquito, vamos a determinar por acá, lo que nos está pidiendo, ¿qué más? Dice que debemos determinar la mediana, como son 10 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, entre el 4 y 5, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, entre el 5 y el 6to sería acá, vamos a sacar el promedio. Vamos a sacar el promedio, igual, entre el 5 y el 6to vamos a sacar el promedio. Entonces, para sacar la mediana, la mediana vamos a obtener 350 más 370 entre 2 y nos va a dar 360, la mediana. La mediana 360, y acá, la mediana sería 380 más 390 entre 2, que sería 385. Vale, la moda. En este caso, la moda, para la unidad número 1, veamos, está el 450, 2 pesos. Entonces, la moda, para la unidad 1, es 460. Y para la unidad número 2, vemos acá, que no hay, no hay, no hay moda en la número 2. No hay moda. Ahora, vamos a calcular la media aritmética. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es sumar todos los datos y dividirlos entre 10. Estamos, va, unidad 1, voy a sumar esto, todo esto y lo voy a dividir entre 10. Entonces, 250 más 300, más 325, más 335, más 350, más 370, más 440, más 450, más 450, más 580. Sería, que nos da un total de 3850. Esto lo dividimos entre 10 y nos da 385. Unidad número 2, comenzamos. 275, le sumo 300, le sumo también 340, 375. 380, 390, también 450, más 450, más 450, más 450, más 490, más 560. Y nos da un total de 4,030. Lo vamos a dividir entre 10. Y nos da 403. Vale. Ahí entonces, te lo dejo. Espero que te sirva. Gracias a todos. Saludes. Gracias.